Dice, calcula la aceleración del sistema. Aquí ya, como veis, los enunciados son mínimos. No, no. Es muy triste, pero es que no os ponen tantos niveles. Se queda para los de segundo bache de gato. Esta es la 1, la 2 y la 3. La masa de 1 es 1 kg. La masa de 3 es... La masa de 2 es 2 kg. La masa de 3 es 1 kg. Esto está claro, que si cae, cae para acá. Que va a caer porque no hay rozamiento, ¿vale? Si hubiera rozamiento, a lo mejor esto aguantaba, pero... ¿qué va? Entonces, fuerza. P3, T. T. N2, P2. N1, P1. ¿Y la tensión va en la dirección a la que se...? Esperate, que les hemos olvidado lo más importante. Que aquí hay una fuerza de 50 N. Entonces, esa fuerza de 50 N iría aquí. ¿Vale? ¿Cómo? F. Y luego está la reacción. O sea, esta la empuja para acá. Se me pone aquí un poquito más para arriba. Que sería la reacción. 1, 2. Y esta empuja esta para atrás. R, 1, 2. Lo hemos hecho antes. Pero no entiendo por qué el R, 1, 2, del primero, que es el que está empujando para allá, va para allá. Claro. Esta la empuja con una fuerza. La fuerza con la que empuja esta, se refleja aquí como R, 1, 2. Y este R, 1, 2 empuja este para atrás con R, 1, 2. Vale, ¿y la tensión va en la misma dirección en la que se mueve? Sí. En esta sí. Y la resistencia hay que ponernos, no sé, no. Pero luego cuando ponemos lo de lo eje, no lo ponemos, ¿no? Sí. También. Claro. Entonces, aquí no hace falta la E ni la P, así que ni la voy a hacer, porque no hay rozamiento, ¿vale? Que no le hace falta la E ni la P. No. En esta, como se mueve para abajo, P3 menos T en la masa de 3, por la aceleración. En la 2, R, 1, 2 más T. Fíjate que en la de en medio todo el mundo tira de ella. Esta la empuja para allá, y la cuerda tira de ella para allá. Esta se carga el... Y esta la empuja a la fuerza, pero la resistencia de esta la hecha para atrás. ¿Y por qué no hace falta el N y el 2, la P ni la N? Porque no hay rozamiento. Y como rozamiento, la N se calcula para rozamiento mu por N. ¿Y el peso tampoco hace falta? No. Sí, el peso... Aquí sí. A ver lo que sale. 50. 1 por A. ¡Uh! Tenemos 3 incógnitas, ¿qué hacemos? ¿Mm? P3 sería... 9,8. 1 por 9,2. 1 por 9,2. ¿Qué hacemos? Ahí tenemos 3 incógnitas. ¿Mm? El peso es 9,8. ¿Mm? ¿Cómo resolver yo estas 3 ecuaciones? Este es un truco, ¿vale? Despejo R1,2 de aquí. T50 menos A. Y despejo T de aquí. Que es 9,8 menos A. Y lo sustituyo los dos aquí. 50 menos A. Más 9,8 menos A. Igual a 2A. Que despejo esto de aquí. La R1,2. Y despejo la T de aquí. Que las dos dependan de la aceleración. Y las sustituyo las dos aquí. Y como las dos dependen de la aceleración. En esta solo me queda la aceleración. Son trucos. Si hubiera que hacer una de 3 por 3. ¡Mmm! Y queda 59,8 igual a 4A. ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias. ¿Qué es el objeto 2? Si yo tirase para atrás, siempre para adelante, la tensión sería negativa, ¿no? No. ¿Por qué aquí? Porque esta tensión sigue aquí. Si fuera para acá, esta sería negativa y esta positiva. Me falta saber cuánto vale R1,2. Claro, pero lo que he dicho es que sería negativa. Sí. Es que depende del sistema de referencia. No es que sí ni que no. Depende del sistema de referencia. La R1,2. Pero esto me da muy raro porque la tensión me da negativa. ¿Vale? ¿Por qué? Es muy raro. Pues me da negativa porque esta fuerza es mucho más grande que la fuerza con que esto tiraría. Yo esto lo estoy forzando. Eso quiere decir que cuando yo mueva esto, esto se va a quedar así. No se va a quedar estirado. Para que se quiera estirado, lo tendría que dejar suelto y dejar que esto bajara. Pero al empujar, esto se va a quedar al revés. Lo voy a tener que intentar que no choque. Porque vas a favor de la vida, ¿verdad? Claro. Si tirara para acá, sí, estarías tirado. Pero como tiro para allá. Es que no hay tensión en la cuerda. ¿Es que si no sale esto, lo dejamos así? Sí, no, es lo que da. Y ya viene el bonito de esto. Y ya viene el bonito de esto.